Un curioso árbol se llama Sófora japónica péndula. Su forma retorcida y caprichosa le otorga un aire mágico y sugerente. Este ejemplar de avanzada edad requiere de apoyos a modo de bastones que permitan resistir a su anciana estructura. Si te fijas bien, podrás localizar oquedades que dan cobijo a la fauna del lugar. Sófora japónica péndula.